A través de las políticas que tiene la Dirección de la Policía Nacional se realizarán varios cambios de comandantes en varios departamentos de policía en el país, entre los que se encuentra el Departamento del Cesar. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, será trasladado al Magdalena. Así lo anunció en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar. Quiero manifestarles a ustedes que por disposición del mando institucional salgo trasladado hacia Santa Marta, a la Metropolitana de Santa Marta. Estaré ya la próxima semana, recibe el Departamento el Coronel Douglas Restrepo, quien estará llegando este fin de semana y estaremos haciendo el empalme. Quiero manifestarles a ustedes todo mi agradecimiento a los medios de comunicación, todo ese apoyo que me dieron. Me excusan en lo que pude haber fallado y faltado, pero sí quiero que tengan muy claro que fui una persona que entregó todo por Valledupar y por su Cesar, porque lo sentí como mi propia tierra. El uniformado que lo reemplazará en el cargo será el Coronel Douglas Alejandro Restrepo Murillo, quien funge como subcomandante de la Policía en Boyacá. De los Reyes aseguró que en el año que permaneció a cargo del Departamento del Cesar, hubo reducciones en el índice de homicidios y en otras acciones delictivas. Lo más importante, tengo que decirte que la reducción del homicidio fue de resaltar, fue una reducción significativa tanto el año pasado como vamos hasta ahora. Sí, lo más importante es servir a la gente porque se ayudó mucho durante el periodo de la pandemia. Quizás la pandemia que nos quitó la posibilidad de mostrar otras cosas, me permitió mostrar ese abrazo social también de la institución, llegándole a la ciudadanía, apoyándole a la ciudadanía. Y hoy lo estamos haciendo también con el plan de vacunación, porque la institución saca gente de donde no tiene, a pesar de sus limitaciones, para ayudar a la ciudadanía. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.